Y 120 egresados de la Licenciatura de Educación Física acudieron este martes a las instalaciones de la Secretaría de Educación Pública para exigir que les sean asignadas plazas vacantes. Aseguran que han cumplido con los filtros y pruebas necesarias para obtener un determinado número de horas clases. Sin embargo, no se les ha brindado un espacio, aun cuando existen escuelas sin profesores. Aproximadamente 400 egresados pasan por este problema. La dependencia les asegura que solo se habilitarán 15 lugares en centros educativos de todo el estado de Puebla.